entonces lipe entonces lipe las bichas te traen una sorpresa cierre los ojos papayito mire mire vaya los músicos cantan así una por una bicha una por una tara toto andate la cocina toto para después de un rato no después después de una ronda puede tocar lipe la rara esta es normal la vamos a dar disparado la rara 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 si canten pues la rara 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 La Casey, ok Fue la Casey, esos dotes Puedes tocar, Lipe, puedes tocar Puedes tocar, Lipe Puedes tocar, Lipe Agárrelo Eso quiere hacer los masajes, mire como Lipe Diablo, chico Diablo, eh Lipe, diablo Vaya, que no mire, vaya La mirada de Lipe La mirada de Lipe ¿Vos se le esperta en eso? Si, dale Dale Pero se distrae, mire, pero no pensar en nada Se distrae Hasta ni voltea a ver de repente Ah, con razón La Casey va a ser la última Y el viejo es emocionado, es desgraciado La Camila, la Camila La Camila Camila Camila, buena la Camila La Andrea Ah, este está concentrado Y se concentra Para no perderla Para que el amiguito no ole Ya no aguanta Ya no aguanta Ya no aguanta Ya no aguanta Ok, ahora La Nayeli Mira como le queda viendo El desgraciado Muy Lipe Muy Lipe Muy Lipe Y ahora La que vino especialmente por esto La Chiclí Que mirada más penetradora Lipe Nervioso Y ahora La que tanto ha estado esperando Lipe La Jenny Quiere poner más sexy La Jenny Miren Júrate Jenny Está poniendo la emoción Del bicho Hombre Ay, no Ah, bueno Lipe Ah, Mega Mara Que tan bien Que tan bien Miren Que le chocal Miren Uy L‑Li y como toque mágico la mexicana ah 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 La novia oficial, la más fiel a Casey. 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 ¡Otro baile! La novia oficial, la más fiel a Casey. La novia oficial, la más fiel a Casey. La más fiel a Casey.